El gobernador Rutilio Escandón cadenas en la inauguración de la red de distribución eléctrica en beneficio de más de 600 familias de la localidad de Mahamud del municipio de Chamula sostuvo que esto no es una dádiva sino una responsabilidad que tiene el gobierno de atender las demandas más apremiantes. El gobernador Rutilio Escandón también informó que de acuerdo con los expertos meteorológicos en las próximas horas arribará la tormenta tropical número 15 a Chiapas. El ayuntamiento de Tuxtla e Infonavit firman convenio de simplificación de trámites para la vivienda. Lo firmó Carlos Morales, presidente municipal de Tuxtla y la delegada del Infonavit en el estado de Chiapas, Rocío Terancruz, para implementar la ventanilla única administrativa en los trámites a la creación de conjuntos habitacionales.